Número 2 Aunque nos espere el dolor y la muerte Contra el enemigo nos llama el rebelde El bien más preciado es la libertad Hay que defenderla con fe y valor Alza la bandera revolucionaria Que el triunfo sin cesar nos lleva en pos Alza la bandera revolucionaria Que el triunfo sin cesar nos lleva en pos En pie pueblo obrero a la batalla Hay que derrotar a reacción A las barricadas, a las barricadas Por el triunfo de la confederación A las barricadas, a las barricadas Por el triunfo de la confederación Que el triunfo sin cesar nos lleva en pos A las barricadas, a las barricadas